Esther Gloria, ¿qué tal? ¿Me buenas? ¡Sueño! ¡Qué sueño, macho! ¡Uno marcha noche! ¿Sabes qué pasa? Que los premios de Clean and Roll, los premios Clickers, yo me ha dejado, pero muerta. O sea, ¿tú no sabes la intensidad? Los premiados, las actuaciones musicales que tuvieron ayer lugar en el edificio Millet. Yo te puedo decir que a mí casi me confunden con un artista. ¿Ah, sí? Evaristo, sí. No, no, te confundieron. Sí. Porque iban guapísimas. Yo soy muy humilde. ¿Y a tu amiga también? A mi amiga Sonia Candy, es que ella es una artista ya de por sí. Aquí estás. Te la voy a traer próximamente, queridos oyentes, ya la conocerán. Sí, fue una gala repleta de muchísimas cositas y fue la alcaldesa guapísima. El talento musical, claro, sí, fue Carolina Darías. Hombre, Carolina Darías casi le quita el puesto a mi Jota Castañeda. Ella quiere estar en la radio también, ¿eh? Bueno, quién sabe, quién sabe. Oye, Evaristo, te tengo un programa, una sección muy linda, porque tú, ¿tú conoces algún tipo de inventor? Aquí, en Gran Canaria, porque escuchamos que hay inventores en otros sitios, pero aquí. ¿He entrevistado a alguno, sí? ¿He entrevistado a alguno? Entonces eres poderoso, como yo. Claro. Humildad 2.0 a la vuelta. Bueno, me gustaría recordarles a nuestros oyentes que todo esto también lo grabamos en vídeo y lo pueden ver en Estrellas del Amanecer, para que también lo puedan ver en Instagram, en TikTok, en YouTube, en todas esas cosas sociales que tanto nos gusta, para que la gente lo tenga muy en cuenta. Queda claro. Pues queda claro y queda dicho. Y hablamos de este joven. Este joven se llama Cipriano Bolaños. Él vive en el lazo y con tan solo 14 años, Evaristo, su mente y su corazón ha trabajado muy duramente, de una manera dura, para que a día de hoy su invento salga a la luz y revolucione como nunca antes el vehículo. Si quieres, vamos a conocer de qué trata todo esto. Con 23 años ya tengo mi patente. Ya lo he conseguido, al fin y al cabo, con dos años que llevo en los procesos. Y ha sido un largo camino hasta llegar hasta aquí. Un vehículo con dos baterías, la misma capacidad que los que tienen ahora, los que vemos conduciendo, pero dividida por la mitad. Con una mitad se conduce y con la otra mitad estamos aprovechando la energía del giro de las ruedas, otra vez en beneficio propio. Es decir, una batería híbrida, con los conmutadores que lleva la batería y el sistema eléctrico del coche, intercambiamos. Cuando una se descarga al 20%, deja de darle potencia a las ruedas y pasa a ser la que la recibe. Y viceversa, cuando llega la otra, la que estaba recibiendo carga al 20%, pasa a ser la que estaba recibiendo energía y la que vuelve a funcionar. Y todo eso al final lo llevas en una batería que, por ejemplo, 200 y 200 en cada una, puedes conducir 1.500 kilómetros con ella. 2.000 kilómetros, quizás. Pues, ¿ha quedado claro? ¿Lo has entendido? ¿Lo has entendido? Claro, clarísimo. Es brutal lo que es. Sí, gracias a las ruedas vamos produciendo más energía. Exacto. Con una media batería, digamos, que no media, sino son dos baterías. Exacto. Tienes un 10. Aprobado, Evalisto. Aprobado, nivelazo. Es que tenemos un espacio que se llama Pura Ciencia, como sabes. Ah, pues tengo que meterme un día para aprender un poco más, porque yo ahí estoy un poco perdida. Seguimos, porque el tema de los inventores, yo le quise preguntar a Cipriano si, bueno, pues cómo va el gremio, si realmente se sienten aceptados, si reciben algún tipo de subvención, de ayuda. Son investigadores casi todos de las universidades, la mayoría. Sí. Hay algunos que están fuera. Pues él ha querido hablarnos acerca de eso un poco. Bueno, realmente los tienen un poquito olvidados. No hay ayuda para lo que es invención, no hay prácticamente nada. Los tienen ahí. Y bueno, tú inventas algo y pagas para tenerlo y ya está. Es como una empresa tuya propia. Como si fuéramos autónomos, pero sin las ayuda de los autónomos. Somos gente que inventa cosas, nada más. Inventa cosas, las patentan, la mayor parte de ellos. Si las patentan, tienen suerte y la venden, muy bien. Pues sí. Y si la venden, tienen un exitazo, probablemente ellos le dieron un poco de dinero por la primera venta y después entonces se forrarán con ella. Bienvenido al mundo. Así de sencillo. El mundo real. Bienvenido al mundo del autónomo, Evalisto. Es que otro día de verdad. Felicidades a todos los autónomos. Felicidades a todos los autónomos, a todas las autónomas. Esperemos que baje la cuota, por favor. Y seguimos porque nuestro amigo Cipriano empezó con tan solo 14 años y fue complejo porque tuvo que renunciar a muchísimas cosas como al móvil. Con 14 años empecé a ver los coches eléctricos que veía por ahí, los híbridos, los Toyota Prius, estos que vemos a veces como los taxis que estamos viendo pasar por aquí. Y siempre me quedaba mirando las pantallitas y veía que una parte estaba recibiendo carga a la batería y por otro lado se estaba descargando. Y por qué una seque la parte que se está descargando carga a la otra. Y luego volver a invertir el proceso y empezar de nuevo. Así empezó todo. Fantástica idea. Me encantó entrevistar a este muchacho, Evaristo, porque es diferente. Es inquieto, claro, casi todo el mundo que aporta algo nuevo, es admirable. Es inquieto, no tiene redes sociales, es todo un misterio. Y para mí esas personas hay que conocerlas y reconocerlas. Nuestro amigo querido Cipriano ha querido dedicar, agradecer sobre todo, de todos estos años de arduo trabajo a la gente que la ha apoyado. Y si te parece, adivina quién le ha dedicado todo su trabajo. Y a mi familia siempre, a mis vecinos que me han ayudado un montón, dándome partes, piezas necesarias para hacer mis proyectos. Todos, a todos los que son mis vecinos, familia, conocidos, a ustedes de la radio, a los oyentes que me están oyendo ahora mismo, a todos les doy muchas gracias. Cipriano, por años, enhorabuena por ser inquieto. Inquieto y... Intelectualmente hablando, ¿verdad? Exactamente, y que nada ni nadie te haya quitado del camino para continuar con esos sueños y con esas metas. Enhorabuena. Adiós. Chao.